Pues quería sacar un poco de tiempo para hacer algo por alguien que no es precisamente mi familia. Tú haces una costa desinteresadamente y lo haces con la mejor voluntad del mundo y todo eso, pero no ves una costa tan sumamente como para que te lo agradezcan tanto. Si tú tienes el espíritu de hacer algo por los demás, vas a sacar tiempo, porque si tienes interés y te bulle algo por dentro, como yo digo, lo vas a sacar y vas a tener tiempo suficiente.